Como la sombra de un fantasma por las noches Cruzando montes, barrancos y poblados Va un hombre triste montado en su caballo Su perro lo acompaña rastreándolo sembrado Todos se dicen por ahí viene la arracada Lleva patillas, chamarra de vaquero Tejana negra y pantalón de cuero Con mirada tranquila buscando algún guaterero Voy a cumplir un juramento que es sagrado Cuando salió de su jacal dijo a su madre Voy a buscar a aquel traidor que hay en la loma Cobarde mente y sin piedad pasó a mi padre Unos rumores de plegaria se escucharon Cuando una madre por su hijo pide al cielo Luego un caballo se aleja relinchando Y allá por la barranca sus pasos se perdieron Y aquel traidor a quien buscaba el arracada Lo hallaron muerto colgado en un potrero Mientras otro hombre su perro y su caballo Nunca jamás se han visto perdió su paradero Y allá en lo oscuro Allá en lo oscuro de un jacal se oye a un sollozo Es de una madre que se encuentra abandonada Le llora un hombre que le escucha desde el cielo Y a un hijo ausente del que no se sabe nada Y a un hijo ausente del que no se sabe nada